Lo que admiro es que no te afectaras cuando cruzaron de acera. Marina, al principio me dio muchísima rabia y vergüenza incluso. Pero luego pensé que si son tan falsas no me merece para nada la pena su amistad. Muy bien pensado. Pero de todas formas dan mucho coraje. Sí, pero lo que podemos hacer para olvidarnos del tema es centrarnos en la colección para galerías. Me hace ilusión en estos momentos la línea desenfadada que nos han encargado. La que tú llamas línea inglesa, ¿no? Porque cómo mira tanto a esa modista. Mary Quant, sí. Pues yo la veo demasiado atrevida. Marina, se están haciendo cosas muy interesantes en Londres. Mucho. Van a la vanguardia en cuanto a moda juvenil se refiere. Ya, pero como nos pongamos nosotras muy modernas, no sé quién nos va a comprar la ropa. Porque la juventud española no tiene nada que ver con la inglesa. Bueno, Marina, pero si les vamos proponiendo cosas novedosas, poco a poco tendrán que ir aceptando los cambios, ¿no? ¿Qué? Nada. Eso es lo que me gustaría tener. Tu temple, tu calma. No como yo, que me vengo siempre abajo a la primera de cambio y... Eso no es verdad, Marina. Sí, sí, Valeria. Y tanto que lo es. Marina, ¿estás bien? Sí, sí, Valeria. Es solo que me ha dado un mareillo y ya está. ¿Estás segura? Te has puesto pálida. Parece que has visto un fantasma. No, no estoy bien. Además que aseguro que no hay ni habrá fantasma que pueda conmigo. Sí, soy yo. Ah, hola, Rafael. ¿Qué tal? Son los de galerías. Sí, sí, por supuesto. La colección ya está en marcha. De hecho, ahora mismo... ¿Cómo? Pero eso no puede ser, Rafael. No, no, no me está usted diciendo la verdad. Le agradecería que por lo menos me... Está bien, de acuerdo. Le agradezco mucho su sinceridad. Aunque lamento oír esto viniendo de ustedes. Yo pensaba que nuestro trato era más firme. Me gustaría, en cualquier caso, que se lo pensaran un poco. Gracias. Adiós. Pero, ¿qué pasa, Valeria? Mira, pasa que eran los de galerías y que han rescindido el contrato, Marina. No va a haber colección juvenil para ellos. Parece ser que no somos dignas de su confianza. Pero, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué te han dicho? Me han dicho que han revisado los presupuestos del año que viene y que se han precipitado en encargarnos la colección. Pero yo sé que ha sido por el escándalo del artículo. Pero, ¿estás segura que ha sido por eso? Sí, Marina. Si al final ha acabado confesándome que era por eso. Prefieren esperar a que la situación se calme porque no venderían una pieza que lleve mi nombre. Pero, pero que sinvergüenza. Pero, ¿cómo pueden hacer eso? Ay, Valeria, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer, Marina. Seguir trabajando. ¡Gracias!